Nuestra ruta que sigue abierta y dispuesta sea un canal también para que todos aquellos que se sientan vulnerados, que sientan que podría existir una amenaza contra sus vidas, que sientan que de alguna manera, no sólo en materia de seguridad, sino en cualquier otro tipo de intervención institucional, requieren de una protección y una garantía especial del Estado frente a una vulneración de derechos, cuentan con el apoyo de la Secretaría de Gobierno para atender estos requerimientos.